Adoramos a Dios, hoy le cantamos a Dios, venimos a adorarle a Él Venimos ante Ti Señor, con corazones sinceros Hielo de alabanza y de adoración, venimos ante Ti Señor Con corazones sinceros, lleno de alabanza y de adoración Con corazones sinceros, vamos a adorar a Dios Dale toda libertad a Él Dale libertad a Dios El Espíritu Santo está en medio de su pueblo El Espíritu Santo está dispuesto a obrar en tu vida Hay una profecía Que Dios va a hacer obra en este lugar Quizás has venido enfermo, has venido con problemas Pero hoy vas a salir libre, hoy vas a salir lleno de la presencia de Dios Hoy vas a salir libre, comienza victoria Comienza victoria Comienza victoria Comienza victoria Comienza victoria Comienza victoria El Espíritu Santo Adoramos, adoramos Adoramos, adoramos Adoramos, adoramos Quiero invitar a mi hermana Rosomel y a pasar a la hermana por favor Vamos a ministrar y vamos a adorar a Dios Adórale, adórale, póngase de mis hermanos Como ex, como hermanas, toparse Ponse a libertad del Espíritu Santo De la libertad del Espíritu Santo en esa noche Hoy tus cargas se van Hoy tus problemas se van Toda la gente creen Para Dios no hay nada imposible Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús 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 Jesús Gracias 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 Jesús Jesús Gracias 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 Jesús